Nosotros de verdad creemos que si logramos mejorar el alfabetismo científico, fomentar el pensamiento crítico, vamos a ser mejores científicos, mejores ciudadanos, mejores agentes de cambio, solucionando los grandes problemas de la humanidad. El mundo requiere una transformación digital y un cambio de paradigma en la enseñanza de la ciencia. Ojalá todos puedan tener este laboratorio de bolsillo y así, quién sabe, el próximo Einstein, la próxima Marie Curie puede solucionar los problemas de nuestra región, los problemas del norte. Utilizamos los sensores que ya vienen en estos smartphones, por ejemplo, la cámara, el micrófono, el acelerómetro y diseñamos experimentos de ciencias para que jóvenes en colegios y en universidades puedan experimentar y vivir la ciencia como nunca antes. ¡Gracias!